Los perros tienen todas las virtudes del ser humano, pero carecen de todos sus defectos. Todos nos llegamos a sentir identificados con algún animal en mayor o en menor grado. En mi caso, los perros, creo yo, son unos seres de luz que iluminan nuestro camino. En mi caso, desde hace muchos años. Con cada perro que he tenido contacto, por breve que este haya sido, ha dejado una enseñanza y una huella siempre de manera positiva. Con el paso de los años he visto cómo a muchas personas les suceden fenómenos peculiares. Cada vez son más las parejas que en lugar de tener hijos, tienen perros u otra mascota, gatos por ejemplo. También muchas personas que deciden ser solteras llenan esos huecos afectivos con algún animal de compañía y vierten sobre ellos todo ese amor que tienen y los llenan de cuidados. Cosa que me da mucho gusto. Sin embargo, en algunos casos hay quienes están pasando esa delgada línea entre procurar los cuidados esenciales para su perrijo o gatijo y en lugar de que lo deje caminar en la calle como todo perro debería hacerlo, le compran una carriola para que no se lastime las huellitas. Sabemos que todos debemos bañar a nuestro perro de manera periódica según las características y necesidades de cada individuo, pero hay quienes los llevan a un spa y les ponen costosas fragancias y les pintan las uñitas y les ponen rayitos. Yo soy de los que hablan mucho con sus perros y no creo ser el único, pero ahora veo cómo la tecnología invade también la necesidad de estar comunicados en todo momento con el perro. Ellos instalan videocámaras conectadas a sus smartphones y en un circuito cerrado de TV están monitoreando al perro durante toda su jornada laboral, hablándole a través de un monitor y el perro en muchos casos al escuchar la voz de su mano pero no poder verlo y lo más importante no poder olerlo, no saben lo que está pasando. Tristemente cada vez son más los perros que sufren sobrepeso. En muchas ocasiones cuando no está involucrado un problema físico debido a alguna enfermedad es porque pasan sus vidas y sus días enteros confinados a un sillón. Eso sí, súper lujoso con tecnología italiana y esas nuevas zonas de confort que le brindarán mayor descanso y mucho menos alergias gracias a su nuevo e innovador sistema antiácaros. Le hace lo anterior con una voz de vendedor de productos milagro en la televisión a las 3 de la mañana. ¡Ya mí ya! Cada vez veo más perros agresivos o temerosos porque no tienen una correcta socialización desde cachorros y quieren educarlos como si de un manito se tratara. Perros que no saben caminar con correa o sin ella. Es más, perros que nunca caminan, no sea que les peguen algo en el parque. Perros que cuando llega una visita a la casa atacan con fiereza y entonces con el tiempo se decide mejor que deje de haber visitas humanas para no molestar al perro. Estamos humanizando a los perros, les estamos atribuyendo cualidades que no les pertenecen. El perro es perro y debe de ser feliz como tal. Debemos respetar su individualidad y sus características. El perro debe salir a caminar y a correr. Tiene que olfatear todo a su alrededor y dejar su huella. El perro debe oler tantas colas como pueda e interactuar con tantos perros le plazca. Debe revolcarse en el lodo de vez en cuando y hacer un hoyo gigante en el parque alguna vez en la vida. El perro debe de ladrar pues nos está diciendo algo y si un día quiere pasar todo el día entero tirado al sol, deberíamos dejarlo. Y si un día llueve y quiere salir a chapotear, caray, ¿por qué no dejarlo? Sentémonos por un momento a pensar en ello. A nosotros no nos gustaría que nos trataran como perros. ¿Por qué nosotros en ese afán de hacer las cosas a nuestra imagen y semejanza nos llevamos en el camino a quienes ni la deben ni la temen? El humano siempre creyendo que todo le pertenece. Yo, mío, nuestro. Creo que los humanos, de no ser por los perros, estaríamos totalmente solos en este mundo. Ellos han decidido vivir junto a nosotros y llegan a nuestras vidas con un mensaje de lealtad, cariño, paciencia, respeto, fidelidad, compañía, amor incondicional y un montón de cualidades más, pero sin ningún defecto del ser humano. Cada perro que toca nuestras vidas nos cambia en cierto modo y creo yo es nuestra responsabilidad el actuar en consecuencia con ellos. Así que la próxima vez que quieras comprarle ese lujoso, carísimo e innecesario accesorio, pregúntate, ¿estaré humanizando a mi perro? La función de los perros en nuestras vidas. Si bien es conocido como el mejor amigo del hombre, sabemos que en muchos casos el hombre no ha sido el mejor amigo del perro. El perro ha llegado con misiones que van más allá de ser el guardián de tu casa, de ser el compañero de tus caminatas o de tristemente llegar a ser un artículo caro después de la manipulación de ideas por parte de comerciantes que han abusado de las bondades del perro. Más allá de ser tu compañero incondicional y seguro confidente de tus más grandes secretos, más allá de lamentablemente haber sido víctima de los caprichos de los que parecerían científicos locos, que han modificado genéticamente a quien se tiene evidencia que desciende del atlético y robusto lobo, hasta convertirlo en un ser chato de patas cortas y orejas que le arrastran, con problemas en los párpados y complicaciones intestinales. Más allá de eso y valiéndose de la nobleza de ese puro y leal animal, el perro parecería aguantar eso y más porque viene con misiones más profundas. Visto desde el plano energético, hay quienes afirman que si bien su cuerpo ha nacido en este planeta, la energía que corre por ellos no es de aquí. Los aztecas, por ejemplo, decían que al morir se les enterraba junto a sus perros para que los ayudaran a cruzar el río, refiriéndose a poder cruzar el umbral hacia otros mundos. Dice un intelectual de cuyo nombre no puedo acordarme que se podría pensar que el perro es un ser menos evolucionado que el hombre, cuando en realidad no es así, es tan solo una ilusión de nuestro juicio. La evolución no es proporcional al intelecto ni a la funcionalidad social, la evolución es un tema del alma y del espíritu. ¿Cuántos humanos aman como el perro lo hace a su prójimo? Eso es evolución, aunque no haya complejidad intelectual. Con esto no se quiere decir que el humano sea menos evolucionado, pero de que el perro es el maestro en lo que en cuanto amor incondicional respecta, de eso no hay duda. También se cree que los perros son seres receptores de energía y vienen a proteger en ese mismo sentido de una manera energética a su compañero humano. Cada vez son más las afirmaciones de personas que aseguran que su perro sintió un terremoto antes de que este sucediera. Historias de humanos que al estar enfermos, su inseparable perro permaneció a su lado hasta el último momento. Perros que han cachado o absorbido alguna enfermedad reflejada como tumores, por ejemplo, por absorber energías negativas que aquejaban a su familia humana o alguno de sus integrantes. Se podría creer que los humanos somos los que protegemos a los perros, cuando en realidad cada vez estoy más convencido de que es al revés. Son ellos los que nos rescatan y nos ayudan a nosotros. Las redes sociales cada vez dan cuenta de ello cuando alguien postea, por ejemplo, el estor, el que me rescató de mi soledad. O ella es Camila, la que me ha enseñado lo que es la compañía. O ella es Shiraz, la que me enseñó que jamás hay que rendirse, ni aún en el último suspiro. Y así millones. Creemos que somos nosotros los que escogemos a un perro cuando decidimos que venga ese perro a vivir con nosotros, cuando en realidad es al revés. Es ese perro, ese animal de cuatro patas que nos ha escogido a nosotros. De no ser así, por la casualidad que tú quieras y mandes, no hubiera estado en ese lugar y en ese momento. Fue él o ella quien permitió que esa magia se creara. Por muchos lados hemos leído o escuchado de los beneficios de tener un perro. A mí, por ejemplo, me gusta decir que poseen todas las virtudes del humano y carecen de todos sus defectos. Aparecen en este mundo digital cientos de memes haciendo referencia a frases como, por ejemplo, en esta casa el perro es el que manda. O toda persona que entre debe ser aprobada por el perro. Y es que quizás, sin darnos cuenta, es la cultura colectiva quien da fe de que los perros no tienen otra misión que cuidarnos de todo lo que conocemos y de lo que no conocemos también. Y amigos, ya para despedirme, sabemos también que es una estafa al amor el hecho de que un perro viva tan solo 8, 10 o 12 años. Hay algunas ideologías que mencionan que nuestro cuerpo se regenera en ciclos de 7 a 10 años. Algo muy similar al ciclo de la vida de los perros. Los perros aseguran de tal forma que el perro llega a tu vida en ese ciclo es para ayudarte a elevar tu frecuencia emocional, a comprender el amor incondicional, a transmutar la información celular, a sanar en general. Los perros son por mucho los seres más llenos de luz y amor incondicional. Aún en aquellos tristes y desgarradores casos de maltrato en donde un perro es golpeado y abandonado a su suerte, a una muerte inminente, y alguien lo rescata, aún después de haber sido víctima de maltrato, vuelve a mostrar su esencia amorosa y vuelve a confiar en el humano. Aún aquel perro que fue criado y entrenado para pelear, ese mismo perro, después de un reacondicionamiento adecuado, guardará su lado feroz por siempre y nuevamente será solamente un ser de paz. Nos toca a nosotros como raza humana decidir si ya es hora por fin de regresarles lo que por derecho les corresponde y eso es amor, respeto y lealtad, entre muchas otras cosas. Amigos, soy Arturo Cruz y les recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos.